Esta es una tabla de planchar con una amplia superficie de planchado perfecta para usar regularmente y su calidad es tan increíble que esta tabla de planchar viene con 10 años de garantía. La tabla de planchar es muy estable con un apoyo metálico para planchas que puede soportar cualquier plancha de vapor de tamaño estándar en posición diagonal y es adecuada para usarla con ambas manos izquierda y derecha. La práctica funda de algodón tiene una capa de espuma elástica y se ha fabricado de tal manera que siempre permanece firme en su posición. La hábil tabla de planchar cuenta con un bloqueo de seguridad que garantiza que no pueda caerse accidentalmente un producto imprescindible cuando se tienen niños pequeños. Además el bloqueo de la estructura impide que la tabla de planchar se pliegue accidentalmente. La superficie permeable al vapor tiene unas dimensiones de 124 por 38 centímetros. La altura se puede ajustar en siete posiciones diferentes de 69 a 96 centímetros y también hay disponibles fundas de recambio con ajuste perfecto y un diseño elegante.